que fueron surgiendo y los padres de Lola en un momento también hablaron de tres personas que habían estado involucradas en el asesinato de su hija y que en Pueblo Chico todo a la larga se termina sabiendo y parte puede tener que ver esos testimonios o justamente este procesamiento del cachila para que hable si él realmente tuvo contacto con Lola en esas últimas horas. Nos vamos a tener un contacto telefónico en Buenos Aires justamente con Adriana Belmonte, la mamá de Lola Chomnales, Adriana, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Buen día, María Noel, gracias. Adriana, me imagino cómo están viviendo estos años y estas horas, ustedes dijeron que estaban en vigilia tratando de llegar a toda esta información a raíz de este procesamiento, esta última novedad, cómo lo están manejando, ¿tiene algo que ver con ese material que ustedes trajeron de investigadores argentinos? Mira, Noel, en cuanto a lo primero, estamos tranquilos, tratamos de ser cautelosos porque esto no es como dijeron algunos medios, se hizo justicia, esto es el comienzo, estamos ante la puerta de ilumbrando los primeros rayos de luz. Y en cuanto al informe que nosotros llevamos fue una colaboración, el fiscal y la justicia uruguaya saben muy bien cómo proceder, no es que tengamos que ir desde acá, nadie pretende eso, sino que es ver, tomar otras herramientas y otras líneas de investigación. Que para nuestra sorpresa, el fiscal ya estaba en sintonía con esas mismas propuestas, o sea, no hubo que anexar nada de esto. Lo que, como bien dice el fiscal Vaz, él hizo toda una lectura por fuera del expediente y con el tema del uso de una semióloga, es una herramienta más. Yo no leí todavía los fundamentos de la jueza Ortega, pero el tema del uso de la semiología forma parte también de trabajos en equipos, como la psicología forense, que me parece que son herramientas que está bueno que se incorporen al estudio en una causa. Claro, Adriana, te he consultado porque hoy en el diario El País llegaron a tener acceso a este informe que ustedes trajeron y hablan que el autor del crimen actuó solo, que conoce la zona, que puede llegar a tener antecedentes, y no es exactamente igual a la línea de investigación del fiscal Vaz. No, pero también en ese, no sé a qué documento habrán tenido acceso, la verdad que desconozco el país a qué ha tenido acceso, pero también se maneja otra hipótesis, y nosotros los padres estamos convencidos que Ángel Moreira no actuó solo, no actuó solo. Pero que sí estuvo ahí, de eso sí están convencidos. Estuvo, estuvo, y él puede explicar muy bien el antes y el después, pero no puede explicar el durante. Entonces, valerse de herramientas como el uso de, lo que te decía recién, de un análisis semiológico, de un perfilaje psicológico no está mal. No digo que sea el determinante para la sentencia. O sea, yo no vi, creo que aún no está publicado todavía en qué se basa la doctora Ortega, ¿no? En todos los fundamentos. Pero que Ángel Moreira estuvo en la escena, el antes y el después están súper avalados por la misma lectura. Él se complica al explicar el durante, pero da precisiones muy claras. Él va desde la margen de agua hacia el pasto, hacia la zona boscosa adentro. Entonces, lo que pasa es que después se escuda en que no recuerda, en el uso de estupefacientes, que no puede recordarlo, pero él sabe muy bien qué pasó. Juan, acá, buen día. Entonces, para que quede claro, porque hoy el diario El País publicó eso, que el informe de los forenses argentinos indicaban que en realidad había actuado una sola persona en el hecho. En lo que ustedes aportaron, decís que no es así. En realidad que hay una línea que confirma... No es así, hay otras líneas. Hay que ver la persona que dice que tuvo acceso al informe, en qué hoja se quedó y en qué conclusión de qué momento. Eso lo desconozco. Pero Moreira actuó y actuó con alguien más. No es el solo. Adriana, hay unas declaraciones. Cuando esto sucedió, hubo muchísimas teorías y sospechas. Además, es un lugar con muy poca gente, que obviamente en esos meses en verano llegan muchos turistas y mucha gente que no son los que están todo el año, que son cerca de 350 personas durante el año. Eso complicó obviamente la investigación y también la escena del crimen que según el propio perito forense no fue cuidado como se debiera cuidar una escena. Pero además hay declaraciones, en este caso de tu marido, por ejemplo, que dice que le llama mucho la atención que Lola era una persona que se cuidaba mucho del sol, que si pensaba hacer una caminata tan larga hubiera llevado protector, gorro, el celular, que además no la habría hecho sola, una caminata tan larga. Y esa versión sale de las personas donde Lola vino acá a Uruguay, su madrina, el marido y el hijo de este. Y además, tu marido en ese momento dijo, ellos se borraron olímpicamente, pero esos son ellos, son las personas que tenían que cuidar a nuestra hija y ninguna levantó el teléfono para llamarnos. Se agrega una anécdota que le dijo un jefe policial de nuestro país que mientras que la estaban buscando, le dijo, ustedes están seguros que son amigos porque actúan como enemigos. Señala que al principio dieron pistas falsas. Sí, sí, yo recuerdo bien lo que dijo Diego. También los padres, la madre, yo y Diego, muchas veces es entendible que hablemos desde el dolor. Pero sí, vos recordás, Noel, que al principio cuando comienza todo el tema de la búsqueda de Lola y eso, se puso en foco a la familia política porque, bueno, eran, claro, es, siempre la familia con la que, es como, pero eso es de, no quiero decir, no quiero utilizar la palabra de Manuel, pero siempre, digamos, queda en foco la familia y todos los que estuvieron ahí en la escena, en el lugar quedaron bajo el foco. Recordás que las indagatorias fueron a muchas personas, el juzgado era un desfile de gente, entradas y salidas. Yo misma me permito dudar y cuestionar, yo sé que esto por ahí viene la sensibilidad de los magistrados anteriores en la fiscalía, pero tengo todo el beneficio de dudar de los magistrados que estuvieron antes, que pasaron antes por la causa de Lola. Bien, porque vos habías dicho que había negligencia de los jueces que actuaron... Yo dije negligencia, yo no soy técnica y no usé un lenguaje técnico, me imagino que por ahí negligencia no es la palabra y entiendo perfectamente que Jorge Díaz respalde... A los cuatro fiscales actuantes. Sí, sí, me parece perfecto. Y también soy consciente de que hemos sido recibidos por muchos magistrados allá, pero yo no tengo el buque estacionado en la puerta de mi casa y todos los días puedo ir hasta Rocha, volver. Lo mínimo, me parece que es lo mínimo que se espera. Llama la atención que en un momento así y uno se pone del lado de las otras personas y tiene a cargo a un menor, la situación además de amistad, de ser la madrina, que no lo llamaron. ¿Qué pasó en estos años? Ellos salen a las movilizaciones que han hecho ustedes, han salido a pedir justicia, se han reunido con jueces. Nunca más, Noel, nos cruzamos. Nunca más nos cruzamos ni online, ni en la calle. ¿Y cuando recién pasó, los acompañaron en ese momento? ¿Les dieron las explicaciones y ustedes sintieron que estaban apoyándolos? Mira, realmente en ese momento fue un momento de tanto shock. Estábamos en búsqueda. Yo en un momento quedé, llegaron familiares y amigos que estaban verañando en Punta del Este, llegaron ahí hasta Rocha, hasta Balizas, perdón. Ese momento lo tengo como, no te podría dar una precisión exacta. Ellos estaban ahí buscando, no sé, pegando fotos de Lola. Diego fue a hacer una búsqueda en su momento con Hernán Tusinkevic a realizar el camino que hizo Lola. Pero de todas maneras, digo, cuando pasa esto, el último cruce nuestro fue dentro del juzgado el día 31 cuando fuimos a prestar testimonio. De todas maneras, no sé, había una amistad mía con Claudia Fernández de 25 años. Lo mínimo que esperás es que se presente en tu vivienda, que te llamen, que te digan, mirá, no sé, decime de todo, pero... ¿Y trataste de darle alguna explicación humana, emocional, lógica a esa actitud de Claudia Fernández? ¿Vos decís si yo tengo alguna explicación? Sí, de estos años llegaste a... No sé, no sé, se me ocurrió pensar, no sé, que quizá el abogado que les dijo, no hables, no hables más con ellos, pero yo reitero siempre lo mismo. El abogado te asesora, pero no es un represor que te va a decir, ah, ojo con lo que vas a hablar. Además, que te puede asesorar, te puede dar un respaldo, pero en uno la parte moral corre por cuenta de uno, no sé. Claro, lo acabas de decir, la madrina, 25 años de amistad con su pareja y del día que se lo causaron el juzgado, no apareció nunca más. No, no, nunca más establecimos contacto. Bueno, Adriana, después de tantos años de cuatro fiscales actuando en la causa, ahora cómo manejas esto emocionalmente, o sea, ¿te parece que estás ante el principio, el fin, que ahora sí podés llegar a encontrar a los culpables? Parece que estamos en el fin, perdón, perdón, qué fallida. Estamos en el fin de la nebulosa y en el comienzo de atijar una luz. Esto recién comienza, quizás sea un proceso largo, pero nosotros los padres estamos en sintonía con el fiscal Vaz. Lo vemos que su actuar es empático al nuestro, entonces confiamos realmente en la actuación de esta fiscalía. Adriana, muchísimas gracias por esta conversación, te mandamos un abrazo grande. Estamos a las órdenes para lo que necesite la familia y esperamos que esto se resuelva pronto. Ojalá, ojalá. Y que se resuelva, ¿no? Ante todo, que se resuelva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Noel, buen día. Buen día. Bien, y que se resuelva y se resuelva pronto y que se resuelva con la persona que es, ¿no? Porque es lo que siempre también se dice en la justicia, que se busque al o a los culpables y no a un culpable, porque acá falta saber quién fue, si fue una persona, si fueron varias, de quién es el ADN que se encontró que nunca lograron hallar al ADN de esa persona. Que no corresponde al actual procesado. Sí, ni a ninguna de todas las muestras que se tomaron en estos años. Lo importante es encontrar el culpable y no un chivo expiatorio, en definitiva, ¿no? Y además, también tenemos el móvil del robo, ¿no? ¿Qué fue? El móvil sí fue robo, finalmente. Robo o abuso. El padre en un momento había dicho, para mí en un principio fue abuso, después terminó siendo robo, porque esto se le fue de las manos. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que sucedió en esa tarde con Lola Chomnalés? Vamos a hacer una tanda. Al regreso...